Vivo hace tres años en Chacarita. Me quedaba muy cerca de todo lo que era el entorno de mi trabajo. Es un barrio barrio. Tenemos muy buenos accesos, porque estamos cerca de Fédico de la Croce, entonces hay muy buenos medios de transporte, está el subte, están los colectivos. Ay, mis pasiones son tantas que te podés quedar un mes. Yo soy muy de bares, me apasionan mucho los bares. El bar fundamentalmente como lugar de encuentro. A mí me gustan más los bares que las oficinas. Gran parte de los proyectos que he hecho en mi vida los he construido en bares. Voy siempre a un lugar que está en Delgrano, en Olleros y Libertador. Es un bar todo vidriado, que da todo a los bosques, que da todo a Libertador con muchísima luz y que tiene un café muy rico. Estoy dando el gusto, cuando el mundo nos mira, de ejercer mi pasión en todos los lugares de Buenos Aires. Tengo la posibilidad de, de repente, de hacer una nota en el Tortoni, en Cuartito, y clavarme una lemusa tremenda. Una plaza en el Teatro Colón, cocina de arte. La Avenida Corrientes me parece que es un lugar increíble. Es una avenida, para mí, emblemática de Buenos Aires, donde aparte me toca recorrer Corrientes y ver las caras de mucha gente amiga en las marquesinas, y meterte a ver una obra de teatro, salir a comer. Es Buenos Aires, con todo lo que significa. Canal de la Ciudad. Expresamos Culturas.